les doy la bienvenida una vez más a turbo foston yo soy chad y regresamos a esta serie de megaman 11 y nos metimos al nivel de del hombre fusión del hombre reactivo de fusión o fusible no sé a qué bonito se ve pero eres maligno eres maligno hoy se está poniendo tenso me meta en problemas y mejor y le sufrí mucho andale che murciélago bolita a un dron déjate de mí está ya no lloro todo tranquilo todo bien estamos bien estamos bien estamos tranquilos ay 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 eso se vio feo corre 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 no 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 pero a ti fíjate chingabuevo me tenías que ver caramba caramba oye no tienes permitido dispararme tú que eres parte de mi ay que bueno se murió no mames hay saltos que la neta dudo que los pueda hacer no seas hijo de tu madre no seas malo carnal no seas malo le dije tú no puedes dispararme eres parte de los muebles del lugar si eres un inmueble mi amigo ya que se no puede disparar es que todo está mi locos es una partida de ajedrez vamos otro otro un chedroncito como vienes a castrar carnal me viste y en problemas y dijiste a ver mira voy a ir a matarlo a ver qué pasa vamos a golpearlo se ve que la tiene muy fácil a ver ya 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 me caes mal hijo solías caer muy bien pero ya no se acabó el sueño llegué llegué eso a ver aquí qué pasa corre y ahora la saga me está gustando bastante simplemente por el hecho de que estoy progresando si ya me has topado en el canal antes te has dado cuenta de que de repente se me bota el desmadre ya no progreso nada de repente pasa que que este ya estoy jugando se me acaban los continuos se me acaban las vidurrias se me acaba la paciencia todo se me acaba y pues no continuo más que ni nada no es para allá es para allá ay uy no es para acá 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 opa ahí está y ahora ay de dios corre lo logré anda el hijo te descubrí te he descubierto pum 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 eso eso mijo es rápido ay de dios dios de mi vida no seas maldito tengo que poner atención a todo ahora resulta a todo a todo a estas más a lo que me avienten a lo a estas ya no son las mismas estoy llorando porque se está poniendo complicado y las cosas complicadas pues no se me dan ¿verdad? vamos a ver esperamos unos golpes este sujetín y vamos de vuelta y no le disparamos se murió rápido esta eso que buena onda que buena onda igual una de esas este estaba programado para morirse rápido ¿no? vamos a ver aquí se ve sospechoso pero vamos a agarrar las cosas ¿cómo no? casi no uso los otros especialitos los de cámara lenta y ay uy ay yo intenté hacer acá una chida y intenté usar todo mi intelecto pero no funcionó ah mira me regresó mi sangrita toma carna tú la necesitas más que yo uopa ¿cómo no? mhm mhm uy wey a ver pam 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 y nos vamos y nos vamos y nos vamos carnal córrele aquí nos dejaron ay no no carnalito hermano tuve que matar lo siento es que si te pusiste pesado estos carnales son mil locos eh ya estamos pasándolo estamos logrando algo no se hace un momento carnal ahí nos vemos está muy chido tu jetpack está muy chido tu desmadre pero te hicieron muy grandote como que muy desmadroso hijo de tu madre hijo de tu madre hijo de tu madre ay pendejo ponerme pinche rápido a ver aquí es rápido es rápido todo acá esto es ay 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 Diosito santo oh 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 a mi chetroncito te esquive mi amigo te esquive somos tranquilos somos tranquilos ya llegamos llegamos con todo llegamos llenitos llegamos con power yo creo que ahorita si le voy a sacar unos chingazos a ver así a ver mejor el normal porque primero es checar que demonios hace de su vida que es lo que lo conviene espérate carnal no es cierto no es cierto carnal tranquilízame tranquilízate tranquilo mi hermano entonces esto es tranquilidad no se vale moverse a la velocidad de la luz si le estado dando si le estoy dando pepepepeπε no 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 espérate no ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, güey! ¿Pero por qué no saltas, carnal? ¿Por qué no saltas? ¿Por qué no saltas? ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Maldita sea! ¿Por qué se me complica tanto este hijo de su madre? Este hijo de su madre. Bueno, lo acabo de conocer, pero se pone loquísimo. Yo creo que tengo que estar esquivando como loco. ¡Vamos a conseguirlo! Esta vez, cuando se ponga loco así, Super Saiyajin, ahí es donde... modo ultra instinto, ahí es donde voy a reaccionar, ¿vale? Eso. Ya le dimos, ya le dimos, ya le dimos, que lo estamos dando, lo estamos dando, hijo. Eso. 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 Estamos jugando bien, estamos jugando bien, hijo. Estamos jugando bien. No, no, no. ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Esto, eso, ¿cómo no? Mi carnal, chingapes, así son las cosas, amigo. No sé qué te complica la vida, la existencia, haciendo tus madre y medio. Cálmate, cálmate. Cálmate, cálmate. Cálmate, déjame ponerme poderoso. Espérate, ven, ven. Ahí está, vente, 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 vente para acá. No, no funciona De nada, al menos con este güey Que se mueve a la velocidad de la luz Tómala, ¿cómo no? Le dimos Le reventamos el queso Aunque se moviera a la velocidad De la luz, el cabrón, viajaba en el tiempo Ese güey componía todo el pedo De los Avengers, así, mira, así No truenan mis dedos, espérate, así No, no truenan mis pinches dedos Pero así los componía Porque se mueve a la velocidad de todo Ay, actualízame Mi amigo Doctor Light Mira nada más Con ese te enchufas a la corriente Unos, qué, media hora 40 minutos y tienes la pila Al fúlmico, mira nada más Esos cuernillos eléctricos Muy bueno, muy bueno Muy bueno Qué bueno que nos dieron eso A ver, a ver, ¿qué está pasando? Doctor, ¿está algo mal? ¿Pasa algo, Doc? Ajá Ay, Diosito, no Yo puedo con la atención Venga, doctor, dígame Hijo de su madre, qué mala onda Ah, mira, ahí está, Doll Ahí, ahí Me distraje un poco Ajá Sí Ah, no, me encanta Cuando cuentan su historia así De, güey, éramos Éramos tan amigos Éramos uña y mugre Y un día llegó Y, no sé, me bajó a la vieja O algo así Y ya no éramos amigos Oh, quería conquistar al mundo Y el otro no O sea, siempre pasa eso Al final Uno, uno, uno está torcido ¿No? Mira nada más Esa barbilla de nalga Del doctor O'Wiley O'Wiley No, man Se está poniendo bueno el chisme, eh Ah, mira, este güey está Está abogando por el alma Por los robots Que son bonitos Toda la onda Eh, sí Cómo no Cómo no Oh, diablos Pues ese Ese poder Esa habilidad Lo usaremos En el siguiente video De esta serie De Mega Man 11 Lo estamos llevando Bastante bien, eh La verdad me está Sorprendiendo mucho Pero lo estamos Llevando muy bien Así que Nos vemos En el siguiente video De la serie Yo soy Chad Esto es TurboFoston Suscríbanse Denle like Comenten Compártanlo Cuéntenle de alguien Digo Cuéntenle de este Canal a alguien Para que nos vea Y vea que tranza Si le gusta Que se quede Si no le gusta Pues ah, no pasa nada Si viene a ver Qué onda Y no se suscribe No hay pex Pero bueno Nos vemos en el siguiente video De esta serie Les dejamos aquí En las redes sociales Para que chequen Qué onda Yo soy Chad Esto fue TurboFoston Nos vemos en el siguiente video De la serie Donde enfrentaremos A Pounce Man Nos vemos Bye Y Y...